Como era de esperar y sobre todo por la novedad del espectáculo que presentaban, la Unión Criptanense-Los Molinos cosechó un gran éxito con la revista de Barietes, que se llevó a cabo el pasado sábado en el Teatro Cervantes. Esta iniciativa perseguía la recaudación de fondos con los cuales la institución pudiera afrontar el final de temporada, tanto para los equipos de Primera Autonómica como juveniles, como para los grupos de la Escuela de Fútbol. La jugada salió bastante bien y desde la directiva del club manifestaron su satisfacción por el apoyo que una vez más el pueblo había dado a una causa benéfica. El presidente de la institución, Juan José Sánchez Manjabacás, apuntaba que el espectáculo había dejado gratamente sorprendido al público asistente, algo que ratificaba el criptanense Juan David Ramos, que convertido en Star Glam, indicaba que los cambios de vestuario y la variedad del show habían sido claves para llamar la atención de las personas. Pues sí, estamos súper contentos por la gente, la gente que aún nos ha pedido las entradas, hemos llenado prácticamente las dos funciones y eso es de agradecer a todo el pueblo que siempre cuando hay algo benéfico, independientemente de donde vaya, responde, Campo de Cristana siempre responde a la llamada de cualquier posibilidad de ayudar a todo lo que se hace en este pueblo y como no era menos, pues cuando el criptanense de Los Molinos y la escuela de fútbol les ha pedido su ayuda para venir a ver un espectáculo, los hemos tenido. El primer impacto ha sido un poco porque nos esperaban que hubiera tanto cambio, porque desde el drag hasta la copla, hasta el striptease de los años 50, entonces la primera impresión ha sido como un poco que no sabía por dónde le venía el aire, pero luego la gente lo ha cogido bastante bien. Durante cerca de dos horas, el drag Star Glam, acompañado de un elenco de bailarines con los que interpretó varias coreografías, amenizó una velada que se completó a su vez con la presencia de dos artistas más, la cantante Sara Montero y la pin-up Crystal Blonde, quienes también nos hablaron de sus números. Bueno, yo hago copla, hago la fuerza, el sentimiento, todo lo que conlleva la copla, el arte y las ganas de echarlo todo en el escenario. Yo soy Beret Pina y mi número básicamente son striptease con mucha elegancia y no integrales de los años 50, con abanicos, plumas, todo accesorios muy de aquellos tiempos, pero un poco la modernidad de los bailes de ahora. Aún así, esta no será la última actividad que desde el club promueven para seguir regeudando fondos económicos. Desde la directiva mantienen que la creatividad seguirá siendo primordial para la puesta en marcha de nuevos proyectos en los que los padres de la escuela de fútbol continuarán siendo factor indispensable. Y esperemos que nuestra mente no se nos quede cerrada y que vayamos sacando otro tipo de espectáculos u otro tipo de cosas para seguir recaudando, aunque estamos trabajando mucho, ya nos quedamos en su día con el bar y otro tipo de actividades que hacemos con los padres en el campo de fútbol para seguir recaudando y no escatimaremos esfuerzos para que el proyecto que teníamos salga adelante, que considero un proyecto muy bonito porque son muchos futbolistas de Campo de Cristana los que se benefician de este proyecto y queremos seguir en esta línea para, mientras que estemos nosotros como directiva, que el proyecto siga adelante a través del fútbol de Campo de Cristana. Un reto más que importante, sobre todo por los cerca de 200 niños que en las distintas categorías nutrirán en un futuro la cantera del criptanense.